¿Qué tal amigos de su canal El Salvador en el campo? ¿Cómo les va? ¿Cómo los trata la vida? Pues aquí estamos, miren lo que ustedes querían con precios y todo. Este es el catálogo de la ganadería Jerusalén. Los ejemplares que ven con los precios ahí, pero nos dice Don Manuel, ustedes pueden ofrecer también, pero ahí está un precio de punta. Recuerden que es venta de guir con características lecheras, también de muy buena genética, con embriones de buenos genes. Bueno, el asunto es que es muy buena genética. Y aquí estamos poniendo un precio aproximado, pero dice Don Manuel, ustedes también pueden ofrecerlo. Así es que miren, lo vamos a complacer con dos cosas. Uno, con los precios de los animales que ahí aparecen. Y número dos, algo que también me están pidiendo es que aparezca el número telefónico en pantalla. Así es que pues también lo vamos a complacer. Y aquí aparece. Pueden llamar, ahí está, ponemos más uno para los que llaman desde el extranjero, ¿verdad? 631 el código y 339 5787 con Don Manuel Reyes. ¿Les interesa alguno de sus ejemplares? ¿Quieren ofrecer algo? Regatear, como decimos. Pues ahí están, ¿verdad? Atentos, pueden llamarle. Y si no, pues, si sienten que les confunde todos esos números, hay quienes que sí, también pueden llamarnos a nosotros. Estaremos atentos. Así es que saludos amigos y gracias a los amigos de la ganadería Jerusalén de Nueva Esparta, La Unión. Saludos y hasta el próximo video. Saludos y hasta el próximo video.